Amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Yo soy América Gamboa y el día de hoy me acompaña Chuy Duarte, mixólogo, para darnos y sobre todo platicarnos algunos tips para realizar diferentes bebidas durante estas festividades específicamente. ¿Cómo estás, Chuy? Bienvenido. Muchísimas gracias, América. Muy bien, ¿y tú? También muy bien y sobre todo muy entusiasmada por conocer precisamente toda esta obra de arte en cuanto a las bebidas y sobre todo lo que podemos hacer desde la comodidad de nuestra casita. Algo que me llama mucho la atención o bueno que mejor dicho me gustaría conocer es acerca de los sabores típicos. En septiembre por lo regular relacionamos bueno el tequila, el mezcal, digo no es una regla de oro, pero como que lo relacionamos. Ahora en Navidad, Año Nuevo, ¿cuáles son como los sabores más típicos para esta temporada? Híjole, pues bueno, yo creo que las tradiciones no se pueden perder, entonces el tequila y el mezcal pues ya son de cajón, ya se han vuelto bebidas o destilados que siempre tenemos en el refri o tenemos en alguna cabita, entonces yo creo que no podemos dejar como mexicanos de perder esas raíces, así que el tequila y el mezcal, el sotol, nos pueden estar acompañando en todas las épocas del año. Pero lo que sí les voy a recomendar a Inca y a las personas que nos están viendo, pues bueno, no perder el tradicional ponche, el que hacemos es con piloncillo, con tejocote, canelita, una estrella, yo creo que es parte fundamental y por qué no agregarle un piquetito en cuestión de tequila, ahora sí que al gusto o de mezcal o de sotol, que es una bebida de acá al norte, para que lo disfrutes. Entonces no puedes dejar de perder ese sabor mexicano en ninguna fiesta. Exacto. Aparte el ponche es como lo más... Es siempre apropiado. Sí, 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 o sea, tú en cajón debes de tener tequila, mezcal o sotol en tu casa, entre otros. Entonces yo creo que el ponche navideño, como lo prepares en cualquier parte de la República, le puedes agregar estos destilados, sobre todo la parte que son muy ahumados, tienen notas a baililla, tienen notas incluso de terrosas y te pueden ayudar a hacer un match perfecto con estos ingredientes. Digo, la gran mayoría de mamás mexicanas a veces tienen flor de jamaica en su casa y esto les va a ayudar a crear un buen ponche con jamaica y por qué no ponerle en vez del tejocote le ponemos guayaba o algún cítrico, gajitos de mandarina, gajos de naranja, sobre todo vitamina C también para que sea algo nutritivo, y agregarle mezcal, que sabe riquísimo. O sea, el primer tip que yo les puedo dar puede ser un ponche a base de cítricos, un toque de canela, anís estrella, pimienta, en este cítrico puede ser con gajos de naranja, con gajos de mandarina, con gajos de toronja y agregarle mezcal. Y ya le da ese pus diferente, ¿no? O sea, le da ese toque. Exactamente. Sí, claro, y más, por ejemplo, en las partes centro-sur de la república que todavía se acostumbra como que los jarritos de barro, pues lo tienes calientito, lo puedes decorar y todo le agregas el piquetito y sobre todo, cuando tienes una bebida caliente, digo, aquí en Chukwua estamos a dos grados, entonces estamos muriéndonos de frío, pues puedes agregar, sí, no, no, esto horrible, puedes agregar a la bebida caliente este destilado y los aromas se van a desprender mucho más fácil porque la temperatura está alta en la bebida, entonces vas a tener toda la parte especial de la canela, de la pimienta, de la anís estrella, los cítricos, y aparte, ese sabor característico de un tequila que puede ser la vainilla o por las barricas, vas a tener una presentación increíble en tu casa. Y bueno, sí, otros sabores, pues vamos a recordar ahora sí, no sé, allá por la época de los noventas, a los tíos que desean ese saco elegante con sus sabanos, con sus puros o con sus cigarros, pues bueno, podemos recordarlos con un brandy, con un coñac en copa, y bueno, darle ese toque elegante, sobre todo porque madura muy bien, si vas a hacer un pavo, si vas a hacer algún puré, si vas a hacer la típica pierna, podemos apoyarnos por cuestión de sus sabores y son, son algo dulces estos destilados y con notas amargas que contraste en este maridaje bastante bueno, y una botella de coñac o brandy la encuentras en cualquier tenda de autoservicio, ni nada más, pues es tener tu copa, ponerle hielos y servirte estos destilados, y lo puedes maridar sumamente bien. Obviamente todo con responsabilidad, no hay que ser los tíos borrachos de la fiesta, todo con medida y te queda perfecto. Esas son como medidas que puedes acompañar o que están muy sencillas, porque tanto en mi casa, yo creo que a lo mejor en tu casa, la mamá, abuela, tío o algo, prepara el ponche, y pues le damos un pequeño piquetito, ¿por qué no?, con mezcalo con tequila, y ya el coñac y el brandy, pues a lo mejor es algo que podemos tener para brindar en la cena. Ya de ahí, otro tip que les puedo dar, digo, a todo mundo nos gusta un carajillo. A todo mundo disfrutamos un rico carajillo, entonces en vez de hacerlo con shake, con hielos, lo que vamos a hacer es un café de olla. Lo vamos a perfilar, el café de olla, ahí te voy a dar un tip para que todo lo que nos vean lo hagan. Lo que vas a hacer, en el agua caliente de la cafetera, vas a rayar tantita naranja, la piel de naranja la vas a rayar, le vas a poner el café, le vas a agregar canela y anís estrella, y vas a hacer como un estilo café de olla con un perfil cítrico. Y eso también, bueno, el piloncillo y todo lo que lleva el... Sí, 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 el café de olla, pero le vas a agregar rayaduras de naranja. Para que veas cómo sabes, para que todos los que nos vean, hagan ese intento, vas a agarrar tantito la naranja, le vas a quitar la piel, nada más hay que tenerlo quitado, mira, aquí tengo un ejemplo, de la cáscara de naranja, porque ahorita les voy a preparar un rico coctel, y hay que quitarle toda la parte blanca, porque es lo que amarga. Entonces, este lo puedes picar así muy finito y lo agregas, y va a tener una infusión en el café bastante buena. Sí, va a ser un poco diferente, ¿no? O sea, el típico café de olla así que todos amamos, sabes, como para estar ahí platicando y todo, pero con ese toque diferente. Cítrico, exacto. Y es lo único, ¿eh? Y te lo perfuman luego, luego. Entonces, ya que tienes tu infusión de café, tu café de olla cítrico, le puedes agregar un ron añejo, le puedes agregar un whisky, le puedes agregar tequila reposador, tequila añejo, le puedes agregar muchas cosas. A fin de cuentas, ahora sí que la creatividad, y sobre todo por estas épocas de COVID y demás, es importante quedarnos en casa y hay que trabajar con lo que tenemos, ¿eh? Porque incluso un té de hierbabuena, o sea, supongo que hasta en oficina, casa, tenemos hierbabuena, un té de manzanilla, si lo podemos preparar bien, a lo mejor darle un toque de miel, miel de agave, stevia, esplenda, yo creo que todos en estas fechas vamos a tener mandarina, naranja o alguna fruta, pues bueno, yo creo que podemos hacer bebidas calientes, ponchecitos, y ahora sí con los destilados de nuestro agrado, incluso hasta con una ginebra, darle ese toque diferente, ese giro, y poder aprovechar bien las fiestas. Obviamente todo con responsabilidad, tampoco hay que abusar del alcohol, porque puede ser el mejor aliado o el peor enemigo en estas fechas, y yo creo que hay que ser responsables, estando en casa, estando con familia, incluso con los niños, con nuestros sobrinos, lo que sea, para que sea responsable. Así es, y ahorita tú tocaste un punto muy importante, que es la parte de, con lo que tenemos en casa, hacerlo, o sea, de verdad, ahorita nos diste muchísimas ideas, bueno, el cafecito me llamó muchísimo la atención, la parte de los tés, eso también tenía mucha duda, si también las bebidas se podían hacer de manera caliente, porque a veces lo relacionamos mucho con que hay solo con, no sé, con hielos, o si no sé, por ejemplo, una margarita, que es frappé casi, pero una bebida entonces también puede ser calientita, por ejemplo, Martín, ni un, ahorita nos dijiste, el ponche, todo esto. Claro, mira, hay bebidas de todo tipo, ¿ok? La coctelería casualmente, pues se pone de moda en playas, o cosas que hace calor, porque te refresca, pero hay cierta línea de la coctelería que es caliente, y no es pretexto, ¿eh? Porque ahí te va, otro tip, cuando te duele la garganta, sobre todo en estos fechos, para evitar no sustos, te voy a recomendar un té de limón con miel y jengibre, y le vas a poner mezcal, así cualquier cosita, la garganta como si nada, te lo juro, y te puedes cantar y karaoke, lo que tú quieras, te lo recomiendo. La felicidad, todo lo que da. Sí, no, no, claro, o sea, puedes hacer esa mezcla de miel, limón, jengibre, así una rodajita, incluso que se infusione, no necesitas licuarlo ni nada, ¿ok? Y la verdad, el jengibre es muy rico, muchos lo utilizan ya el shot de jengibre para arrancar el día, sobre todo las propiedades que se tiene, y bueno, está maravilloso, la miel yo creo que es un ingrediente que todo mexicano tiene que tener en tu casa. Sí, sí, lo típico, el desayuno, que para algún tecito, etcétera, obviamente lo que se tiene en tu casa. Claro, entonces, lo que sí es importante también en cuestión de tener en casa, por ejemplo, miel maple, la miel maple la podemos diluir un poquito con agua caliente, este jarabe que le ponemos a los cupcakes o algo, con agua caliente y le podemos agregar whisky, y también notitas de naranja y queda excelente. Y con dos, tres ingredientes, nada más, ahorita, por ejemplo, al inicio de la entrevista nos decías que tenías por ahí algunos, pues, diferentes ingredientes para preparar algún trago, no sé si nos pudieras compartir un poquito acerca de esto que es simple y sencillamente con cositas que tenemos en casa o que son fáciles de conseguir. En dado caso, bueno, que no las tengamos, podemos pedir por medio de una aplicación, al súper, que nos traigan las cosas, sin salir de casa y hacer nuestra bebida. Mira, ya los ingredientes, yo creo que son lo de menos, tenemos tantas plataformas y esta yo creo que pandemia, yo la vi como un área de oportunidad para muchas cosas porque así, bueno, al menos como bartender, a mí me han pedido muchos consejos porque mis amigos están aburridos, mi familia a veces se aburre de que, oye, pues ya, de perdida, tengo esto en mi casa, no puedo ir a un bar, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya es una parte donde ya vamos creciendo porque estás haciendo una cultura del buen beber y el coctel que les voy a preparar es mi favorito, son tres ingredientes, o sea, son tres ingredientes, este sí se toma frío porque yo lo amo y lo adoro, es un coctel digo, las herramientas son muy sencillas, las puedes sustituir en casa, si ves aquí todo ahorita lo que voy a hacer y mover un poquito la pantalla, no es como que muy complicado, ¿qué necesitamos? Bueno, yo en este caso estoy utilizando ron, es un ron dorado, me acordí, este, un jarabe de canela, ¿cómo haces un jarabe de canela? Haces una infusión, agua caliente, con canela, ok, así, la dejas, sí, pones una taza de agua en una ollita, dejas que caliente un poco, le pones varas de canela a tu gusto, ya sea, que sea más intenso o que sea más ligero, ok, durante unos siete minutitos más o menos, ya de ahí, quitas esas varas de canela y vas a dejar que se mantenga caliente el agua y le vas a agregar la misma cantidad de azúcar, ok, agua caliente ya, agua caliente ya con, bueno, el té de canela, le agregas la misma cantidad de azúcar y lo vas a disolver, ya de ahí hiciste un jarabe en tu casa, ya le pusiste tu toque personal a un endulzante, ok, lo puedes hacer con miles de cosas, ok, ok, bueno, eso es importante, el otro ingrediente que vamos a utilizar es esto, estos son unos amargos, esto sí es más complicadito, pero les voy a dar ahorita el tip de cómo lo vamos a solucionar, ok, ¿ya están listas o todavía no? Sí, perfecto, no, yo estoy ansiosa ya porque lo sé, es lo que podemos preparar en nuestra casa, sí, mira, bueno, este es un vaso mezclador, si tú no lo tienes no pasa nada, es más, lo voy a hacer dentro del mismo vaso, este es un vaso fashion que todo lo tenemos en casa, no hay tema, ¿qué es lo que vamos a agregar? Una once y media de ron, vamos a ver, este es un giga, si no lo tienen en casa, pueden utilizar estos tequileros cuando vas a tequila o cualquier souvenir que tengas, sí, el típico recuerdo, bueno, vamos a darle que es una once y media, yo a veces le pongo dos onzas porque sí me fascina este trago, ok, ok, vamos a darle, aquí tengo aproximadamente una onza, entonces si te fijas es un, así vamos a, a ver si no me pasé, no mira, no mira, perfecto, agregamos este, así que quede bien, y este, es de cacao, o es de chocolate, es un amargo, pero lo que tú vas a hacer en casa, vas a agarrar chocolate amargo del que tú quieras, y lo vas a rayar, le vas a dar un, te digo, puedes comprarlo en cualquier tienda de la esquina, de un chocolate, el que quiera, ponle la marca que se te antoje, ok, vamos a poner esto por ahí, y lo colocas en el, en el vaso, sí, 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 sin tema, ya de ahí, lo que vamos a hacer es con una cuchara, sopera, o con un mezclador, vamos a revolverlo un poquito, ya para que se vayan, este, integrando los, los sabores, y lo que vamos a agarrar, hielo, el más entero posible, eso sí es bien importante, porque si no vas a aportar mucha agua, y te vas a ver horrible el trago, ok, no, no, aquí lo que vamos a hacer es nada más revolverlo, nada más, podemos estar platicando, cantando, estando en casita, sin temas, aquí que se baje un poquito más, y súper rápido, súper rápido, claro, es que la coctelería, la gente piensa que es complicada, pero es más, más de ser creativos, y ser de, como tenerle ese gusto, adquirido al, al trago, y listo, vamos a probar, vamos a darle un toque, un poquito más, amargo al coctel, aquí con unas gotitas, este incluso ya lo pueden encontrar, eh, ahí, si mal no recuerdan, igual, si se venden vinos y licores, lo podemos encontrar, sí, entiendes grandes de vinos y licores, llámese la europea, vinos américa, y todo lo demás, ya comercial para ellos, ahí pueden adquirir este, ¿cómo se llama?, ya pueden adquirir estos víctores, ok, y listo, perfecto, bueno, aquí vamos, y entonces vamos a agregar, un poquito más de hielo, nada más para darle ese toque, fresco al coctel, y ahora, tenemos aquí nuestra, traya de naranja, y lo que vamos a hacer, es con la parte de afuera, que es donde están los aceites cítricos, darle así, un ligero empujón, y vamos a pasearlo, por la boca del vaso, para que se tomen estas notas cítricas, aquí, y es un pequeño perfume, doblamos, lo servimos, y ya tienes un traquito, guau, buenísimo, buenísimo, rápido, y sin temas, con cosas que podemos tener fácilmente, o que podemos conseguir fácilmente, bueno, naranja, creo que todos tenemos en estas, en estas fechas, obviamente, la parte del chocolate, como tú lo decías, cualquiera que nos guste, la parte del alcohol, también, por ahí, fácil, lo podemos conseguir, entonces, me encantó el resultado, de verdad, se ve súper fresco, súper rápido, y súper, súper práctico, ahora, esto es con alcohol, también mi duda es, si se pueden realizar este tipo, como de cócteles, pero sin alcohol, para todas las personas, que no beban, o simplemente, que no tengan ganas, de tomar en ese momento, que también se preparen algo así, claro, mira, yo creo que, todo lo que hacemos es coctelería, o sea, hasta un chocomila en casa, es un cóctel, digo, ya entrando un poquito a tema, pues tenemos cócteles, que es con alcohol, y los mocktails, que son sin alcohol, pero una limonada, sin tema, agrégale miel, en vez de azúcar, estándar, un poquito de jengibre, y listo, y te evites de quitarle, el mezcal, oh, ok, un ponche, es un cóctel, o sea, tú estás haciendo coctelería inconscientemente, nada más que es coctelería caliente, y lo ves como una bebida tradicional, para toda bebida, con alcohol, hay una sin alcohol, digo, este difícilmente, por cuestión de que es pura azúcar y alcohol, sí, sí, ok, exactamente, hay grados de complejidad, pero por ejemplo, quieres hacer algo rico, pues una infusión, de jengibre con menta, y miel de abeja, jengibre con menta, y miel de abeja, ok, ok, puedes hacerlo, y lo pones igual, agua caliente, pones jengibre, pones hojitas de menta, o de hierbabuena, que se infusionen ahí, y ya después, incluso le puedes poner ahí la miel de abeja, para que se irrita, y que no se quede tan espesa, a veces, y listo, le puedes poner hielos, o le puedes seguir con agua caliente, y se acabó, puedes hacer, por ejemplo, un té de cítricos, ¿cómo es un té de cítricos? este, pues, con X, le quieres dar un tono un poquito más amargo, pues bueno, ponle algún otro jugo, o bien, puedes hacer jarabes, así como te dije ahorita, de canela, y puedes hacer jarabes, con las pieles de los cítricos, para que también, no haya desperdicios, ponlos en azúcar, durante, yo creo que unos 200 gramos, de piel de cítricos, o sea, bien rallados, como por unos 200 gramos, también de azúcar, déjalos toda una noche, y en la mañana, vas a ver, cómo se vuelve, como un aceitito, ¿ok? y es un aceite saborizado, eso lo agregas con agua caliente, y ya se es un jarabe de cítricos, obviamente, se para el hígado, a otras cosas, y así, exactamente, sí, puedes usar incluso, ensaladas, puedes utilizarlo, para que lo quieras, este está, igual, por ejemplo, el mismo, ajá, no dinos, adelante, ay, por ahí, creo que se pegó, ahí está, el vino tinto, si se traigo un poquito, bueno, el vino tinto, que ya te queda en casa, que a veces se queda una copita, o algo, lo puedes llevar, a fuego bajo, en la estufa, con mucho cuidado, digo, para que supervisen, que no dejen que los niños, se acerquen, agarras una olla, agarras una taza medidora, firves el vino, lo pones a fuego lento, igual, una taza de azúcar, ahí, y dejas que se reduzca, y vas a hacer un jarabe de vino tinto, y lo puedes utilizar para vinagretas, lo puedes poner para ameasar bebidas, o sea, lo que tú quieras, wow, incluso ese, no sé si quedaría bien, por ejemplo, para el pavo, que le quieran dar, como un toquecito diferente, el vino tinto, en la cocina, también sabe delicioso, entonces, no sé si eso, funciona para este platillo, sí, 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 funciona para muchas cosas, otra cosa, una limonada de coco, ¿las has probado? No, nunca, bueno, crema de coco, con jugo de limón, puedes hacerla natural o mineral, obviamente, si es mineral, pues no lo agites, pero si es natural, agarras el shaker del gimnasio, pones jugo de limón, crema de coco, a lo mejor un poquito de azúcar, dependiendo de la acidez de limón, lo agitas bastante bien, con agua natural, y tienes una limonada de coco, y súper simple, una vez más, con cosas muy, muy, muy sencillas, Chuy, estuvo buenísima, buenísima, estos tips que nos estuviste dando, esta bebida que nos preparaste, que todos ahorita, estoy casi segura, de que la van a preparar, para estas festividades, tanto Navidad, como Año Nuevo, muchísimas gracias, Chuy, ¿algún lugar donde te puedan seguir, precisamente para, seguir viendo todos estos tips, respecto a las bebidas, todo lo que tengan como ahí, interés relacionado a la coctelería? Claro, pues mira, siempre está el Instagram, que yo creo que ya es una, ya es una parte fundamental, en nuestras vidas, y los checamos, yo creo que, todo el día, hasta cuando dormimos, yo creo que ya estamos con el teléfono, me pueden encontrar como, Chuy Duarte, C-H-U-I, yo siempre digo, y la del puntito, porque confundo las is a veces, así, Chuy Duarte, y listo, me pueden mandar un DM, y sin ningún problema, me pueden encontrar, y pues bueno, yo estoy aquí en Chihuahua, pueden visitarme, pueden hablarme, sin ningún problema, y pues para más recetas, pues síganme, hay cosas muy fáciles, muy sencillas, y ahí vemos cómo trabajar. Perfecto, pues muchísimas gracias, una vez más, a Chuy Duarte, mixólogo, por estas increíbles, y deliciosos tips, muchísimas gracias, por tu tiempo, por tus tips, y esperemos, y todas las personas, que nos están viendo, se animen, y realicen, todos estos cocteles, todos estos tips, que nos diste, tanto para la cocina, para las bebidas, con alcohol, las bebidas sin alcohol, entre muchas otras cosas, muchísimas gracias Chuy. A ti América, que tengas muy buen día, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes, por acompañarnos en esta emisión, no olviden cuidarse mucho, y cuidar muchísimo más, de sus seres queridos. Para conocer más, no olviden seguirnos, en nuestras redes sociales, e ingresar a nuestra página web, www.planinformativo.com Yo soy América Gamboa, y nos vemos, en una siguiente emisión. ¡Gracias!